Salmo 4, Oración de la Tarde En este Salmo es la oración de un pobre que clama ante la injusticia de un rico. Se hace un homenaje especial a la justicia y esa justicia la caracteriza de manera particular y especial Jesucristo. Bienaventurados los que tienen sed de justicia, dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 5. En este primer versículo se habla del maestro de coro, en hebreo menazeat, que también traduce esplendor, presidencia, vencedor. Es decir, que también se hace un homenaje a la victoria y esa victoria se da propiamente en la vida eterna, la resurrección. Este Salmo lo vamos a dividir en tres partes. Uno, una lamentación. Dos, una confianza concreta puesta en Dios. Y la tercera, la esperanza. Primero la lamentación, versículo 2. Aparece el yo del orante y el tú de Dios. Es el encuentro, la oración, donde el orante clama pidiéndole que lo libre de las angustias. Esas angustias pueden ser los problemas, las situaciones difíciles que tenemos cada día. Y se hace una alusión, una imagen de la cárcel que se está encerrada. Por tanto, se pide una liberación, que se dé un campo abierto. Por eso se le pide a Dios que le abra la salida. Eso es lo que le pedimos en nuestra oración a Dios. La oración, por tanto, aquí es fuerza. El vicio es del maligno. La necedad del maligno. Dice la Escritura, cuando clamo, es decir, cuando sale la oración desde lo más profundo de mi corazón, Dios va a responder, no por la fuerza con que yo invoque a Dios, sino con la fuerza de Dios, que es su misericordia, su piedad. De la angustia, líbrame. Dios quiere que yo pase la angustia. Dios no me va a evitar la angustia. Dios quiere que yo pase por esa situación de tribulación, con el cual yo pueda aprender y formar carácter. Porque es a través de la angustia donde yo aprendo a tener paciencia y las grandes virtudes de Dios en mi vida. Versículo 3 Vosotros hombres, ¿hasta cuándo seréis torpes de corazón, amando vanidad, rebuscando mentira? Pausa. El hombre debe separarse de la ilusión, de la vanidad. La palabra vanidad viene de vacío, vaciedad. Por tanto, es una especie de idolatría. Dios quiere que nosotros nos alejemos de la idolatría. De la idolatría de creer que nosotros somos capaces, de que nosotros tenemos, de que nosotros podemos. No, nosotros necesitamos de la mano poderosa de Dios. Construir nuestra vida sobre un ídolo o sobre la vanidad o sobre nuestras propias fuerzas es vaciedad. Es lo más necio y lo más tonto que puede haber. Los dos grandes errores del idólatra es uno, la infamia de no creer. Ya eso es un error garrafal. Y dos, poner la confianza en sí mismo. Los grandes errores del idólatra. Aparece la expresión Selah, que ya lo hemos comentado en otros salmos. Significa pausa, significa meditación, reflexión. Los salmos deben de ser de manera sosegada, tranquila, meditados y contemplados. Versículo 4 Pasamos al segundo tema, la confianza. Sabed que Yahvé mima a su amigo. Yahvé escucha cuando yo le invoco. Aquí aparecen dos operaciones de Dios. Una que nos colma de prodigios. Y la segunda que nos escucha cuando clamamos. Es decir, que Dios es favorable a nuestras súplicas. Vuelvo y repito, no por nuestros esfuerzos o nuestros méritos, sino conforme a su misericordia. No es el hombre ni las supersticiones lo que lo va a salvar. El único que salva es Dios. La confianza puesta en Dios. Dios me escucha porque me ama. Aparece el gesed, el amor, su misericordia. El amor incondicional. Versículo 5 Temblad y no pequéis. Hablad con vuestro corazón en el lecho y silencio. Pausa. Meditar en la noche y en la cama. Es una expresión y una imagen muy bíblica. Significa consultar con la almohada, diríamos en nuestras tierras. Consultar con la almohada sería consultar con Dios en la oración. O sea, meditar, cuestionar. En ese diálogo con Dios para esperar la respuesta en la mañana. Que era más o menos lo que hacían los israelitas al subir al templo. En las peregrinaciones y esperar en la mañana los oráculos. Por eso se entra en oración. Y una oración que sale desde lo más profundo del interior. Por eso dice acá, habla con vuestro corazón. O sea, entra en lo más profundo de ti mismo. Y dentro de ti mismo encontrarás la respuesta. Porque Dios habita en el silencio interior. Por eso se dice silencio. Silencio. De manera imperativa. Y utiliza nuevamente la expresión selá. Es decir, pausa. Es decir, que vale la pena volver a releer lo que se está meditando. Versículo 6. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Yahvé. La verdadera oración va a salir del interior. Dios escucha lo que sale de lo más profundo del alma. Es verdad que el culto es la expresión del interior. A veces nosotros queremos y creemos que Dios nos escuchará por las posturas litúrgicas. No, Dios va a escuchar nuestra oración por la postura interior. Y esa se refleja externamente, claro está. Por tanto, los frutos que yo siempre daré son frutos proporcionados por Dios a través de la oración. Y eso es lo que se está pidiendo acá. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Yahvé. ¿Desde dónde? Desde lo más profundo de nuestro corazón. Versículo 7. Muchos dicen, ¿Quién nos hará ver la dicha? Alza sobre nosotros la luz de tu rostro, Yahvé. Buscar el sentido de nuestra existencia. Por eso, ¿Quién nos hará ver la dicha? ¿Quién nos hará dar la gracia de ver la felicidad? La felicidad, el Macarius es Dios. Dios es el que proporciona la felicidad. Dios es felicidad. Y por tanto, acercándonos a Él, seremos hombres felices. Ahora, ¿Quién nos hará ver eso? Cristo Jesús. Cristo es el rostro del Padre. Cristo es la última palabra y definitiva del Padre. Por tanto, acercándome a Él, contemplo la dicha y la felicidad. Pasamos al último tema del Salmo. La esperanza. Tú has dado a mi corazón más alegría que cuando abundan ellos de trigo y vino nuevo. Vamos a utilizar una imagen agrícola, con la imagen por excelencia de los israelitas, los tres frutos nacionales. Aquí mencionan dos. ¿Cuáles son los frutos nacionales? El trigo y el vino. La abundancia y la paz. Saltaría el olivo. Pero aquí en estos dos, nos están transmitiendo de que Dios proporciona bienestar, paz y alegría al corazón del hombre. Y eso es lo que produce ese encuentro con Dios y esa justicia con Dios. Ahora aquí aparece la imagen del sueño, es decir, la imagen del descanso, la imagen de la revelación divina. Que el hecho de estar con Dios proporciona paz al corazón del hombre, el reposo, la resurrección. En paz me duermo. Esa es la verdadera prosperidad. ¿Cuál es la verdadera prosperidad? Tener vida eterna. Dice el profeta Daniel en el capítulo 9, versículo 18. Inclina tu oído, pues en ti confiamos. No confiamos tanto en nuestros méritos o en nuestras propias justicias. Confiamos en la justicia de nuestro Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los gritos de los vidrios. Amén.